Estamos en Barrios Unidos y estamos llevando un operativo que el objetivo que tiene es encontrar personas que tengan síntomas compatibles con coronavirus. Se va puerta por puerta, casa por casa, y se toma la temperatura y se interroga si hay síntomas compatibles con coronavirus. Si hay alguno que cumple los criterios de caso sospechoso, se toma el hisopado y se aísla, por supuesto, esa persona y su familia hasta tener el resultado. Si el resultado es positivo, la persona sigue aislada y la familia también, y si es negativo, bueno, sigue la cuarentena como todos los argentinos. Estamos llevando los operativos casi todos los días, conformados por agentes promotores de salud, enfermeras, tanto municipales como enfermeras del Hospital Cordero. Somos más de 30 personas, 40 personas. Además se aprovecha la oportunidad para chequear calendarios de vacunación, fijarse que los calendarios están completos y si hay alguna vacuna que falta, se trasladan al móvil que tenemos acá de enfermería, donde les colocan las vacunas correspondientes. Por ahora en estos operativos detectamos cuatro pacientes sospechosos, de los cuales uno solo dio positivo. Allá estuvimos en bastantes lugares, Barrio Ardoi, Barrio Ifico, Alsina, Héroes de Malvinas, Salviar, estuvimos en Virreyes, Victoria, Barrio San Martín, Presidente Perón, Barrio San Jorge y Villa Jardín. Todavía quedan barrios por seguir recorriendo. Estamos con todo el organigrama para cubrir el 100% de los barrios de San Fernando, pero se están haciendo y se van a hacer la totalidad. El tema es mantener la distancia, dos metros de distancia, usar barbijos, lavarse las manos continuamente y consultar, obviamente, ante cualquier síntoma que genere dudas. Y bueno, la idea es esa y seguir quedándonos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!